Música Voy a hacer un pececito porque mañana voy a levantar temprano voy a cortar temprano, entonces vamos a tomar este té me voy a dormir a soñar con los angelitos a ver si ese tecesito me sirve para dormir me voy a cortar el truco el anito, linda ok pero que pasa, parece que estoy viendo un mini y yo wow y yo estoy viendo un gigante que nos habrá pasado no se, solamente me acuerdo que yo me tomé un test y después me fui a dormir déjame ir al cuarto a ver eso es lo que vamos a hacer despierta, despierta mira que ya amaneció despierta, despierta despierta, despierta despierta mira que ya amaneció despierta 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 el balcón wow que pesadilla despierta yo estoy viendo un gigante que nos habrá pasado chau no 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 Gracias. Gracias. Gracias.